¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Maravilloso lunes. Decía Steve Jobs, al levantarme por la mañana me miraba al espejo y me hacía esta pregunta. Si este fuera el último día de mi vida, ¿haría lo que estoy a punto de hacer? Si la respuesta era no, durante muchos días seguidos, ¿sabía que algo tenía que cambiar? ¡Ja! Se inquebrantable, invencible, siempre cree en ti, pásatelo pirata. Nos vemos en los bares. ¡Chao! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Maravilloso martes. Valora las opiniones de los demás, tanto si estás de acuerdo con ellas, como si no, déjalo de a mi manera para Sinatra. Todos podemos tener nuestras propias opiniones. Sinquebrantable, invencible, siempre cree en ti, pásatelo pirata. Nos vemos en los bares. ¡Chao! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Maravilloso miércoles. El poder de la palabra y del pensamiento. Si te dices que eres torpe, acabarás siendo torpe. Y si sigues pensando que eres torpe, seguirás siendo torpe. Se inquebrantable, invencible, por supuesto, siempre cree en ti, pásatelo pirata. Nos vemos en los bares. ¡Chao! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Maravilloso jueves. ¿Sabes? No me preocupa en absoluto los que me odian. Estoy muy ocupado en atender a los que realmente me quieren. ¡Ja! Se inquebrantable, invencible, siempre cree en ti, pásatelo pirata. Nos vemos en los bares. ¡Chao! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Maravilloso viernes. Podemos construir nuestra casa sobre arenas movedizas o sobre sólidos cimientos. Lo que sucede es que muchas veces lo hacemos sobre arenas movedizas porque nos decimos cosas como, por ejemplo, cuando gane, seré feliz. Y no funciona así. Tienes que ser feliz para ganar. Si no eres capaz ahora mismo de apreciar lo que tienes por mucho que ganes, nunca serás feliz. Nunca tendrás suficiente. Vamos a por ello. Eres inquebrantable, invencible, siempre cree en ti, pásatelo pirata. Nos vemos en los bares. ¡Chao! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Maravilloso sábado. Ya lo dijo Epicteto. Tenemos dos orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. ¡Ja! Se inquebrantable, invencible, siempre cree en ti, pásatelo pirata. Nos vemos en los bares. ¡Chao! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Maravilloso domingo. Tienes que hacer deporte. Ah, no puedo, no tengo tiempo. Y un día el cardiólogo te dice que haces deporte o tu corazón se va a parar. En ese momento empiezas a hacer deporte. ¿Sabes? El problema del ser humano no es que no pueda, es que no quiere. Se inquebrantable, invencible, siempre cree en ti, pásatelo pirata. Nos vemos en los bares. ¡Chao! ¡Chao!